El Ministerio de Obras, en ese caso estaba Carcoria y Juan Carlos Caparró, Secretario de la Urba y Director de Hidráulica, entendiendo cuál era la planificación con la que se venía trabajando y cómo desde producción podemos aportar a una sola planificación conjunta que tenga no solamente el gobierno provincial, sino el Estado, que lo tenga toda la provincia de San Juan y que podamos tener una política de Estado con respecto al recurso. Los cortes y las restricciones de riesgo para la producción van a continuar. Bueno, claro, de acuerdo a lo que se acordó en la última reunión con todos los presidentes de Junta y desde el Ministerio de Obras, se va a trabajar en lo acordado con todo el sector, porque recordemos que cuando hablamos de Hidráulica hablamos del sector del gobierno, pero también la representación de cada uno de los productores que está dentro de las juntas de Río. Entonces hay un acuerdo ya que se estableció, se va a respetar, pero estamos trabajando también desde el Ministerio de Producción cómo podemos eficientizar el recurso puertas adentro. ¿Cuál va a ser la medida para eficientizar el consumo del agua para la producción? ¿Se dará a conocer en los primeros días de enero o todo va a seguir como está? Sí, no hay una sola medida. Acá no hay una solución mágica que, digamos, con esta medida vamos a solucionar el tema del agua. Sí, seguramente hay una conclusión de factores. Dentro de una misma actividad productiva, la solución para un sector puede ser una y para otro, depende de la escala productiva y demás. Pero la intención es poder llegar a trabajar en esa eficientización del recurso. ¿Sí? Que podamos trabajar tal vez en algunos momentos por una demanda y no tanto por una oferta. ¿Van a ser un relanzamiento de las herramientas financieras que tiene el Estado para el tema de la acción hídrica? Sí, sí, sí porque es necesario. Muchos productores se han acercado a solicitar líneas de crédito, las cuales por ahí no han llegado a poder terminar siendo créditos. Entonces, todas esas están siendo revisadas en este momento y también seguramente crear nuevas líneas que puedan acompañar a esta proyección que tenemos que tener. ¡Gracias!